tuyo, ¿me entiendes? Y tanto de la trayectoria, porque siempre me ha gustado, te digo que tenía el CD, esa jebaba, ay bendito, cuántas veces yo pensaba que era la dama mía. Más nada te voy a decirle, el concierto es en vivo. Tírate un cortecito, puedes tirar un cortecito de la batidora, seguro que sí. Dice, dale no sea tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora, la batidora, dice, la batidora, la batidora, 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 dice, dale nada, tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora. Oye, duro. Y la gente sabe el resto. Sí, no, papi, eso era durísimo. Oye, que un sin número de artistas también lo utilizaron como guía para encender sus parties. Cuando veían que el show estaba como un poquito down, pues sacaban eso, así como Don Omar, Yankee, oye, Glory. Sí, es como un pompero, pues un pompero al público. Exacto. Es algo que siempre tiene que estar ahí presente. Eso siempre, oye, hermano, y es la hora, día tras día, sigue pasando el tiempo, siguen pasando los años, y todavía la batidora sigue dando duro, pero hay un sin número de temas más que vinieron a romper duro cuando Yaga estaba en ese tiempo, mi gente, tú sabes, de la fronteadera, el lader duro, ahora mismo, oye, está callado, pero no se equivoquen, que dicen que el que come, oye, el que come callado come dos veces, no te equivoques con eso. ¿Qué sucede? La batidora fue un hit, un himno nacional, ¿me entiendes? Todo el mundo la cantaba, todo el mundo la bailaba, todo el mundo vacilaba, todo el mundo ponía a la doña, a la gata, a la chilla, lo que fuera, a bailar la batidora, y tú sabes que sí, en los parties, eso es lo más que se veía. Sí, no bailaban la batidora, en verdad no estaban en nada. No estaban en nada, eso es así. Luego de eso, ¿qué siguió sucediendo en la carrera de Yaga? Siguió evolucionando. ¿A dónde llegaste, Yaga? Háblanos. El primer disco de nosotros, el que nos conoce, pues sabe que fue Sonando Diferente, que fue el primer disco que rompió, rompió duro. Yo entiendo que fue de los discos más pegados de la historia de este género, creo que es clasificado como uno de los mejores discos, ahí estuvimos con Tego Calderón, con Daddy Yankee, con Maúlla, Speedy, que también después de ahí lo pasamos a la moda, perdón, a clase aparte, que fue el segundo disco, que ahí fue que salió la batidora, acechándote. Después vino el disco de la moda, que ahí estuvimos con Pitbull, que fuimos los primeros que grabamos con Pitbull, antes que fuera... Antes que fuera el cubanito, antes lo que fuera el cubanito que era ahora ser. Hemos trabajado con varios artistas, ¿no? Y la carrera de Yaga y Menko, y fueron nueve discos que hicimos. ¡Wow! Oye, nueve discos, hermano. Eso es así, mucho éxito. Hizo mucho trabajo. No es lo mismo decirle un demo de tres canciones, papi. Nueve discos, mi hermano, que salieron a la calle a venderse. Y ya ustedes saben los palos, aparentemente, Si tú me calientas, la batidora, el pistolón, este, wow, acechándote, ¿qué más? Este... Si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. ¡Wow! Yo imitaba mucho, yo imitaba mucho al hombre, el hombre. ¡Eh, chacho! A mí me encantaba eso. Y siempre Yaga salía... Lo más brutal de todo es que Yaga siempre rompía esos chanteos, papi, de una manera que uno decía... Eso es lo mío, el Mr. Chantin. Eso es así. Y papi, uno decía que... Pero venga, este hombre es de otro planeta, papi. Venía siempre con un palabreo fresh, siempre diferente, no más de lo mismo de lo que estaba en el momento, ¿me entiendes? Eh, ahora mismo Yaga, eh, yo lo que voy a hacer es rapidito, voy a pedir llamada. 7-8-7-3-9-3-2-2-6-2. 7-8-7-3-9-3-2-2-6-2. Eh, adiós. Perdóname, estoy llamando, espérate, ahora, debe ser el pana mío, no. 7-8-7-7-3-1-6-1-8-6. Discúlpame, ¿qué es el número de promoción del pana mío? No llame ese número, que sea el pana. No, no llame, no llame, que sea el pana mío, te va a vender un cartador y él no lo va a hacer. Oye, 7-8-7-7-3-1-6-1-8-6. Ese es el número donde vas a llamar para hablar con Yaga, para que le hagas tus preguntas, ¿me entiendes? Esas canciones que tú te las perreaste, las bailaste, oye, no te equivoques. Si tu abuelita te dice, diablo, yo le metía duro. Mira, la primera llamada, ¿por qué? Hay muchas doñitas que todavía, mira, se acuerdan de lo que es Yaga y lo que le metía duro. Hay mucha gente de la nueva escuela también que tienen que tener respeto, ¿viste? Así que llaman, 7-8-7-7-3-1-6-1-8-6. Oye, recuerda que no es para votar, es para hablar con Yaga. No vas a votar, vas a llamar para hablar con Yaga, el 7-3-1-6-1-8-6. Mi gente, ya pasaron las elecciones a votar por otro lado. Oye, recuerda, exacto, eso es así, eso es así. Bien, vamos allá, hay llamadas, hay llamadas en vivo ahora mismo, disculpen el error, el pana mío me lo va a agradecer, ya que... Estamos al aire, estamos, estamos, tenemos, no tenemos llamadas, ¿no? Ok, ok, eso es fácil. Mi gente, 7-8-7-7-3-1-6-1-8-6, 7-3-1-6-1-8-6. Oye, Yaga, ya aparte de... Seguiste evolucionando lo que fue lo de solistas, hiciste después de contraste con el dúo que tuviste, estuviste activo con él, hicieron nueve discos que fueron hit para ahí. 15 años, 15 años trabajando juntos. 15 años, mi hermano. Oye, eso no es casca de coco, mi hermano, eso no es casca de coco. 15 años, ¿me entiendes? Son 15 años bien trabajados. Ahora mismo te encuentras como solista. Eso es así, eso es así, estoy trabajando como solista. Yaga el Yagasaki, este, comenzando mi carrera como... Tengo la primera llamada, Yaga, ¿verdad? Como quien dice, de nuevo, tú sabes, comenzando, retomando mi carrera como solista, ya que, pues, los que me escucharon, pues, se acostumbraron que era Yagimaki, pues, ahora estoy como solista y rompiendo bien duro, haciendo muchos temas nuevos, trabajando mucho con los mejores y activado, súper activo, viajando mucho. Oye, eso, eso es bueno, eso es importante. Oye, tenemos una llamada, ¿verdad que sí? Oye, hello, buenas noches. Hello. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Chocofarándula, un pana del fuerte. Dímelo, baby, ¿tás activo o qué hay? Estamos activos, estamos activos. Ese es el hombre ilustre de Toto Altajay. Uy, eso es duro. Dímelo, dímelo, Sergio, te amo, baby. Gracias por el apoyo, papi, gracias, te amo. Dale, papi. Dale, papi, en verdad, gracias por llamar, en verdad, estoy a Red Internativa. Esos son mis brothercitos, esos son los que están siempre ahí conmigo. Eso es importante, Yaga, ¿me entiendes? Esos son la gente que siempre van a estar ahí en nuestro apoyo. Y siempre son los mismos, mis amigos, siempre son los mismos desde que empezamos hasta hoy. Eso es lo importante, eso es lo importante. No new friends. Eso es lo importante, Yaga, que tienes esa fanaticada de esos panas que siempre están ahí contigo, ¿me entiendes? Que están activos. ¿Tenemos otra? ¿No? Eso. Oye, mi gente, recuerden que es para hablar con Yaga. ¿Para qué tú vas a llamar? No vas a votar ahora mismo. Yaga no está participando en la tiradera, ¿me entiendes? A votar para el carajo. Oye, eso es importante. Pues nada, haciendo muchas cosas nuevas, ya hay unos temitas en la calle. El culo para arriba, que es un temita de este servidor con John Zeta. Uy, eso es dura. Curita, que es el chamaco que trabaja conmigo, es corista, pero también está haciendo su carrera. Y Manrique, que ese temita está bien duro, culo para arriba. Está el video también en YouTube, lo pueden chequear. Y Borracho y Loco, que salió hace como un mes también, que está bien duro también. Estamos trabajando, está en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en todo, lo pueden buscar. Borracho y Loco y el culo para arriba. Es un trapsito y un reggaeton. Ok, oye, tenemos otra llamada, Yaga. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Dímelo, papi. ¿Todo bien, hermano? Mira, gracias, gracias, papito. Oye, mira, tengo aquí a Yaga ahora mismo en vivo, papi. Tengo un panita, un panita fuerte, en verdad, que es un seguidor también de lo que es la música, la trayectoria de Yaga. Dile ahí, Juan. Hacho, yo sabía, yo sabía, baby, un abrazo, ese es mi hermano, brother. Sí. Oye, un abrazo, brother. Tengo que pasar después, que vi unas cubanitas ahí gigantes, me gustaron. Siempre, siempre. Un abrazo, brother. Usted sabe que mi respeto y mi cariño siempre, por encima de todo, ¿viste? Ese es el duro, ¿viste? Ese es mi hermano. Papi, ese es el duro, ¿viste? Oye, mira, mira, él sabe, él sabe, mira. El de las nuevas, el de las nuevas, papá. Era, era, era. Él sabe, él sabe, él sabe más que eso. Estamos duro, estamos duro, él sabe más que eso. Saludos, Juan, un abrazo, brother, y te veo pronto por ahí, por Plaza del Sol, ¿viste? Puro, duro, ya era, duro. Estaba, mera, papi, ya, rapidito, Juan, mera, ven a ti, ¿dónde te pueden llamar para que se sultan de lo nuevo que está? Dime ahí, rápido. Perdón. ¿Dónde te pueden llamar para que se sultan de las buenas prendas, de lo bueno, de lo duro, 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 de verdad? 786-9732, 786-9732, 786-9732, en Plaza del Sol, ¿verdad? Pregunta por Juan, el canito, que ese es el duro. Ese es el cano, el duro, rote. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Seguro que si se te ama y se te quiere un montón, papi, tú sabes cómo es, gracias por llamar, hermano. Siempre. Estamos activos. Oye, mi gente, oye, seguimos activos, entonces. Ahí por ahí escucho el pu de otra llamada. Oye, la gente está activada, está activada. Oye, entonces ya, mera, entonces, vienes entonces con par. No me hagan lo mismo, oye, oye, un lado me metí en un clase revolú, hermano. Oye, me dijo, tengo un tema nuevo. Y cuando yo, dime, ¿de qué está con la preña de quién? Me dijeron que es tuyo. ¡Eh, diablo! Sí, sí, ese es con opi. De mí te está bien bueno. Y apareció la doña, papi, y lo que tiró fue masacote. Mi doña, papi, reventó. ¿Qué pasa? Ahora tú me dices que tienes varios temas y eso. Estás incursionando como solita, retomando tu carrera de nuevo. Estás, ya gracias a Dios, tenés la aceptación del público de nuevo, porque ya saben tu trayectoria. Saben todo lo que tú estás haciendo. Saben que estás trabajando duro para ellos, ¿me entiendes? Eso es lo importante. Oye, sí, la gente sabe. La gente sabe que cuando nos trepamos en una tarima es a romperla, llenarle fuego. La gente sabe la experiencia. El que conoce de Yaga y de Yagimaki, cuando estábamos en Yagimaki, por supuesto, pero el que conoce de Yaga sabe que cuando producimos, producimos cosas buenas. Y cuando vamos a la tarima, vamos a hacer un buen show. No es un show que aburre, es un show que son éxitos desde el comienzo hasta el final. Oye, y quiero aprovechar este sábado, 1 de abril, vamos a estar en Mayagüez, en una discoteca en Mayagüez, y vamos a estar, así que toda la gente del área oeste, actívense que vamos a estar por allá. Seguro que sí. Si puedes, me da a anunciarlo, no sé. Seguro que sí, me da a mano, papi. Que para que todo el mundo se active. Oye, aparte de eso, lo que tú vas buscando, me entiende lo tuyo. Yo te tengo a ti una propuesta, no como Romeo, no es indecente, una propuesta, clink, clink, clink. Papi, yo tengo un artista. Ese chamaquito ha venido party tras party. Llevo un sinnúmero de party con dos meses y medio, casi tres meses. Más de 50 parties ahora mismo. Apadrinado por Oji. Yo tengo un chamaquito, se llama Papacito el Suaraoqui, mi hermano. Yo tengo un tema ahora mismo con un tema de él, que está durísimo, que está rompiendo, que la gente tiene una aceptación, papi, increíble, que yo espero, me entiende, que llegue a tener la aceptación, que han tenido todos tus temas y todos esos éxitos. Yo, viste, no sé, yo acá, tomándome un atrevimiento sin hablar con Puba ni nada. No sé, pero por ahí me gustaría escuchar un chanteador por excelencia, como es Yaga, en un remix de un tema de chamaquito que tú crees. Vamos a escucharlo, yo no he escuchado nada de él todavía, pero hay que escucharlo. Yo te hablo claro, yo soy así, yo no... Piki, piki, hay que serlo, papi. No, no, no es piki, no es piki, no es piki, porque no es por chavo, ni es por nada. Lo escuchamos, si me gusta, si siento el tema, yo lo voy a meter. Esa es mi forma de pensar. Si a mí me gustan los temas, y lo siento, de que yo lo escucho y lo hago, hay que meterle sin importar quién sea, no es con nombres, no es por nada, o sea, no es por fama. Es que el tema llegue. Es que llegue, porque yo le quiero meter algo que me guste, no, que cuando yo me trepa a la tarima lo cante, no que no quiera cantarlo cuando, yo si hago un tema es porque lo voy a apoyar, exacto lo escuchamos, Puba sabe, lo escuchamos y vamos para encima, estamos para trabajar seguro, oye, y yo, oye, yo apuesto apuesto, yo estoy envuelto en esta cuestión, me entiendes, yo le meto y toda esta cuestión, pero cuando yo escuchamos buen abogado que tienes aquí, no, no es abogado buen promotor son 500, oíste no, entonces ya, háblame de lo que tienes ahora mismo, donde vas a estar el sábado uno, el primero, este sábado va a estar en el club Aljibe en Mayagüez, eso en el área del pueblo de Mayagüez, ya ustedes saben eso es como un party justa eso es como un party justa, todo el mundo, ya tú sabes club Aljibe en Mayagüez, esa gente del área oeste, o todos los que se quieran tirar del área de acá para allá, todo el mundo para Mayagüez este sábado, que voy a estar cantando lo viejo y lo nuevo, en un super show ya la gente sabe, nosotros esa es mi segunda casa, como te digo ahorita Mayagüez fue el primer sitio donde Yagimac hicieron un concierto, cuando nadie se atrevía y lo rompimos, ya la gente sabe lo que nosotros damos, y ahora pues solista ya yo estuve una vez en Mayagüez, solista ya en un parisito, y estoy este sábado en el club Aljibe, en Mayagüez así que todo el mundo, el 1 de abril para club Aljibe en Mayagüez coño, sé que vas a estar lejos hermano yo tengo ahora mismo el 1, el 1 de abril el 1 de abril, voy a tener un paris donde, de aquí de la emisora del programa vamos a estar en la parada del camionero Yaga que va a ser un paris duro, duro, duro también, sé que vas a estar lejos, me gustaría que hubieras podido estar, me entiende porque, aunque sean diciendo presente, porque tienen un montón de fanáticos en Bayamón, mi hermano, es que tú sabes que tú eres de Bayamón, papito mi hermano, mi gente, todo el tiempo Bayamón, de ahí es que soy ahí es, y hay mucha gente que te sigue mucha gente que te apoya, me hubiera gustado pudieras estar allí con nosotros compartiendo, sé que tienes ahora un paris me entiende, y eso es durísimo mi gente, Mayagüez, oíste así que, actívate oye, si tú quieres revivir no te afecta, no te afecta con el paris acá porque es lejos no es competencia no, no, exacto, no, y oye si tú quieres revivir los mejores momentos de cuando estaba Yaga en sus comienzos y ahora que viene duro, romper la carretera pero duro, 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 duro de verdad, como solista tú tienes que llegarle a ese party el día primero de abril en Mayagüez oye, Yaga siempre yo tomo aquí a todos los artistas que vienen así, oye, Ular Leisi me hizo pasar una dura que hasta la doña llamó lo que te está diciendo ahorita yo quiero que tú me des un temita de eso tirar un chanteíto de eso de los duros tuyos un temita tuyo de lo que tú quieras papi, sí, no, porque estamos Yaga en la nueva generación ¿Me entiendes? Dice, dice, vamos este es lo nuevo del culo para arriba este es mi chico Mueve ese culo para arriba mientras por tu cuerpo baby yo viajo vas a sentir como te mojas y al mismo tiempo yo te trabajo mueve ese culo detrás del tubo yo sé lo tuyo si mueves el culo si fumas y bebes tu mamás y chichis chicha cabrón de ti me enchulo si te molestan yo me molesto dame un motivo y los desaparezco tu noviecito con cara de fresco afuera de la disco yo lo recuesto mueve ese culo para arriba y para abajo papi, estamos activos mueve ese culo para arriba ese es un hit para ahí que tú vas a tener ahora mismo búscalo, búscalo que está el video está bien encendido el video también oye, y por ahí tengo también que aquí la producción estaba estaba soltando mientras estábamos en los anuncios y eso salía un video tuyo por ahí pam, pam, pam en esta cuestión tenemos la música por ahí, ¿verdad? ¿cuál es ese? estamos activos el video, sí con la música del hombre aquí de Yaga ok, no está está bien ok, no lo va a poder oír pero nuestro público lo puede escuchar sí, por ahí a ver si me lo puedes poner me entiende suavecito abajo lo que seguimos hablando oye, este mira Yaga entonces pues tienes un sinnúmero de cosas un sinnúmero de cosas buenas tienes ese público que te quiere que te ama tienes ese público que está ansioso de que ya Yaga vuelva a darle duro en la madre en el sentido de que se comience a presentar ya de nuevo en sus conciertos tienes algo aparte de lo de Mayagüez que ya tienes uno ya ahí que está chocado mira, Puerto Rico realmente pues estamos como te dije estamos retomando la carrera sí, muchos viajes voy y vuelvo regreso a Perú este, tenía una fecha pautada duro, saludos a Perú pero en Perú pues pasaron unas cositas este, bendito que estamos con ellos hubieron unas lluvias por allá bien fuertes y pasaron por un momento bien difícil pero rápido que se resuelva creo que ya para finales de abril estoy regresando estuve hace un mes en Perú estuve en Tarima tuve la oportunidad de estar con Ozuna estuve corriendo eso fue un tour se llamaba de lo nuevo y lo viejo ¿no? y estamos también pendientes para Chile vamos a estar en Chile yo siempre estoy viajando ¿no? y gracias a Dios Chile, Chile Chile es uno de los países ahora mismo Chile, Chile esa gente papi apoya no, no, no muchachos allá es súper súper bueno son un sinnúmero de personas que oye toman en serio si todos los países fueran igual que Chile mi gente y no es por hablar y menospreciar pero Chile es un país que apoya lo bueno real ¿me entiendes? y son unas personas que están bien claras y al artista lo toman en serio no es lamentablemente como aquí en PR ¿me entiendes? y no es menospreciando porque yo soy boricua de pura cepa al igual que Yaga ¿me entiendes? mira Tim Rubio mi gente y sigo activo ya pasó eso y todavía sigo Tim Rubio te voy a explicar lo que pasa lo que pasa es que Puerto Rico yo hay que entender también que aquí el género es bien adelantado allá es un poquito ahora no porque por las redes pues ya el movimiento está más o menos al mismo tiempo pero Puerto Rico es un país donde estamos bien adelantados y como todos saben todo artista se prueba en Puerto Rico eso es así si tú te pegas aquí este es el termómetro para chequear cómo tú estás si tú te pegas aquí te pegan en cualquier parte del mundo eso es así eso es así es verdad entonces si aquí es foo es foo eso pero es mantenerse hay un respeto si tú sigues haciendo buena música la gente el respeto está y no charrear como digo yo tú no puedes charrear no hay break esa es la clave no hay break para charrear por eso vuelvo y te digo si yo voy a hacer un tema tiene que gustarme que yo sienta porque que te llegue que te llegue cuando tú fallas una vez sigue fallando mira esto es así hay muchos artistas que lamentablemente ya no están en el género que son artistas que eran vieja escuela que en algún momento fueron grandes pero la culpa no es del público la culpa es del artista exacto por fallar del público por cambiar su fórmula por tratar de hacer otras cosas por dejar de trabajar aquí no hay excusa yo llevo ya 18 años en esto y yo gracias a Dios sigo comiendo de esto sigo trabajando y hay un respeto mira Yankee que mejor ejemplo que Yankee Yankee es el artista más viejo del género de reggaetón él y Frankie Boy para que no sepa del género eso es así de los pioneros y Yankee es Yankee Manin Yankee se actualiza hay que actualizarse lo que pasa es que Yankee es como es lo que tú estás diciendo él es como una computadora ¿me entiendes? o un celular que tú le das el update Manin yo me actualizo tú escuchas ahora mismo los temas nuevos místas actualizados el culo para arriba es un trap y no es que yo voy a hacer trap pero yo demuestro que yo sé hacer trap y yo demuestro que yo te puedo hacer un merengue pero los artistas a veces se confían en que pueden seguir cantando lo mismo y que la gente le va a aceptar no, no tú tienes que estar con lo que le gusta el público y Puerto Rico malos para uno y buenos para otro tú tienes que estar actualizado eso es lo que pasa que muchos artistas también se han quedado en la monotonía en el pum paca tum paca tum pero no le he hecho la culpa ni a Puerto Rico ni a Colombia no, no más y nunca la culpa es totalmente de nosotros los artistas porque si no nos actualizamos y no estamos con lo que estamos si estamos charreando no quieren que te acepten o sea, no pidas que te acepten porque no te van a aceptar hay que seguir haciendo buena música eso es así y pensar en el público en lo que está pasando tú ir a las discotecas mira, lo más fácil estar en las discotecas vayan a las discotecas si tú suenas en las discotecas papi, créeme que suenas hasta las motoritas seguro y te actualiza porque está escuchando los chamaquitos nuevos eso es así los chamaquitos nuevos son los que están montando pues tú tienes que irte porque Yankee oye, Yankee el mejor ejemplo Don Omar, Wisin y Yandel somos de la misma época pero se mantienen por eso yo ahora mismo pues pasó un proceso de cambio que fue que de Mackie Yagi Mackie a Yaga solo pero yo créeme que yo estudio todos los días yo me siento en mi casa escribir y digo no es tú una charrería esto está bueno pero lo voy a combinar o sea hay que ser realista hay que actualizarse mira, ahí se está escuchando ahí está de fondo culo para arriba y partimos bien duro un poquito ahí para que lo escuchen súbelo, súbelo David vamos ya culo para arriba mi gente aquí en Red Alternativa PR Freestyle Nocturno gol приложaga cuando nos rega el Paraboto vamos ya Wuh, wuh K adesso que pasó vamos levante ese culo para arriba culo sana culo para arriba vamos levante ese culo para arriba ¿qué fue? ¿qué pasó? vamos levanta ese culo para arriba celu para arriba vamos levanta ese culo para arriba ese culo levante l horizr现在 siempre tío cuando se levanta yo creo que te digo actualizado actualizado y que actualizaba Suéltalo en banda, que si él se manda Lo pilla en lo mío y le pone en colbato y bufanda Dile a la mía Que en las noches frías conmigo eras que tú tal venías Que te diera castigo de amigo, de pana Eres lo que tú siempre pedías Esto es en secreto, que yo te le inyecto Bien rico, violento Así que termina moviendo ese culo pa' arriba Y pa' bajo mi leto ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Duro, duro, duro Se culo pa' arriba Se culo pa' arriba Mi amor, levanta ese culo pa' arriba ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Papi, pegajoso, dices Oye Para un momento eso ahí Diablo, no hay manera que yo pueda abrir esa foto Que se vea completa Ah, perfecto Mira esto, mi gente Tú me dices, David, se ve bien ahí Está muy lejos Mira eso Mi gente, eso es en Perú Eso es en Perú Eso es lleno total No se equivoquen No se equivoquen A veces ustedes dicen No, los artistes Prestaba que un momento antes que la quiten Oye A veces ustedes se equivocan Y dicen No, ese artista Que ahora mismo no está haciendo nada Ese artista Está sonando en otros países Que lo están apoyando duro Ahora mismo, mira Llaga rompiendo duro Lleno total Préstame acá Es un momento Llaga Recuerda que estamos en vivo Mi gente Este freestyle nocturno Yo les voy a enseñar acá A esta gente Eso fue en Perú Eso fue en Perú Este Esto es Perú Mi gente Lleno Para que ustedes puedan ver Lleno total No es feca Ahí está Llaga Lleno total Así que Oye Y lo que estamos haciendo Es representando a Puerto Rico Porque yo cada vez que doy una canción Que canto Termino diciendo Puerto Rico A veces mucha gente Ah que si el género es reggaetón Que cantan lo mismo Mira hermano El género es reggaetón Es el más que está vendiendo en el mundo Eso es así El más que llena los parties El que Nosotros somos los que estamos representando a la isla Nosotros somos la cara Eso es así O sea A nosotros Nos respetan Y entonces a veces La prensa amarillista No quiero tirarle a nadie Nos quiere Nos quiere enfangar un poco No sé Porque no le gusta la música Porque no quiere que el nene O la nena de él Lo escuchen Escuchen Si, si, si Mira esto es música Esto es música Eso es así Si donde más violencia Y sexo hay Es en la televisión A las 4 de la tarde O sea No le traten de echar la culpa A la música Al trap Oye La violencia Y el sexo Más grande Esta es la televisión Por una película Es el canal 4 A las 7 de la noche Que están matando Matan a 30 en la película Yo no estoy matando gente Yo estoy Y lo hacen Nosotros Cantamos lo que está pasando Pero no nos traten De enfangar el nombre Porque nosotros Estamos dándole comer A nuestros hijos Y a veces me da tristeza De que en nuestra islita Que en nuestra islita Es mundial Es mundial Es mundial Que en nuestra islita Nos estén echando fango Cuando somos de aquí Cuando nosotros El dinerito Que trabajamos acá Lo traemos para acá Gastarlo en Puerto Rico Eso es así Estamos aportando A la economía Aparte de eso Estamos representando Al país Eso es así Hay 100 por 35 Y nosotros estamos llevando Al mundo entero En ese party Que yo estaba en Perú Habían 60 mil personas No era yo solo Porque no me voy a echar Ahí estaba Ozuna Habían varios Luisito Carrión Los únicos reggaetoneros Nosotros éramos yo y Ozuna Habían unos salseros Había una gente de Cuba Pero no es eso hermano No nos enfanguen Mi gente Eso es así No traten de ponerlo malo Ahora mismo Con lo que pasó con Ñengo Oye Enseñen lo bueno Muestren lo bueno También que hacen los artistas Eso es así Muestren lo bueno Muestren cuando nosotros Yo en Chile Gracias a Dios Tenemos una fundación Que se llama Deportistas por un sueño Es para niños Con enfermedades terminales Nadie sabe eso Porque uno no está Llenando eso Las redes Diciendo Nosotros aportamos Perdóname ¿Cómo se llama la fundación? Mirando la cámara Deportistas por un sueño Se llama la fundación ¿Eso en dónde? En Chile En Chile Deportistas por un sueño ¿Por qué? Porque hay deportistas Del fútbol de Chile Que comenzaron con este movimiento Son Felipe Flores Que es mi hermano Le mando saludos Si está viendo Son futbolistas chilenos Que pues están cómodamente bien Y ayudan a estos niños Que el gobierno No quieren ayudar No le da un peso ¿Por qué? Porque son niños Es lamentable Ya están desahuciados Porque van a morir Entonces nosotros Le llevamos Esa poquita de alegría Que les queda Ese ratito de vida Le llevamos alegría Los llevamos a los conciertos Los visitamos Les cantamos Le llevamos circos allá Y hay unos circos Nosotros O sea Para que sepan Lo que los artistas Estamos haciendo Ahí está el señor El Daddy Yankees No va a ser el primero Lo cogieron Lo cogieron con dos libras O cuando cogen Al alcalde Aquel Con acoso sexual Que eso sí es puerco Porque si le gusta Si se mete con una mujer Se mete con una niña Un niño Pero eso no Eso es así ¿Verdad? Pero entonces Nosotros reggaetoneros Nos quieren enfangar Miren mames Un bicho bien parado Chorre cabrones Oye eso es así Vamos para la entrevista Oye eso es así Eso es así Eso es así Oye Yo tengo Yo tengo Yo tengo una llamada Una llamada especial Hola manín Yo tenía esto hecho Ese tiempo por decirlo Y no lo he dicho Y no lo he dicho en las redes ¿Tú sabes por qué Yo no lo digo en mis redes? Porque son capaces De irsele detrás de uno Los guardias A ver si uno Está en algo malo Porque están puestos Para nosotros Eso es así Porque les duele Que estamos haciendo chavos Como se supone Y nos estamos pautando Con nuestras cositas Que nos ganamos legalmente Entonces se muerden Yo no voy a hablar más nada Mámense un bicho A la prensa amarillista Ya Nos fuimos Oye eso es así Oye 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 Ya estoy cojones Mala mía Miente Los quiero mucho Mira Esa es parte de esto Mira papi Yo tengo una persona Bien especial ¿Me entiendes? Un par amigo fuerte Mi hermano Este Enano Happy Music Mi hermanito Quiero darle las gracias Y saludarlo Un tipo Que me dio la mano Cuando estaba empezando Yagimaki Saluda al enano Que está también Me teniendo la música Compositor del tema Uh muchacho Mira te estoy diciendo Ese temita Lo grabamos en Perú Tuvimos Cuando Miguelito Me tira Y el gordo exótico Que es mi hermano Saludos si está bien El gordo exótico Me tiró Me tiró Yo estaba en Perú Y yo le dije Manito Tú me das un break Que yo mañana Buscamos un estudio En Perú Y allá lo grabamos Yo espero que se Temita está bien Bueno con Miguelito Con Miguelito Al agredero Hay unos cuantos No estoy seguro Bien quienes son El Ryan Seguro que si Tírame por la red En Diem Para seguir hablando A ver si le hacemos Video a eso Nos activamos Duro 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 Gracias Un abrazo Vamos a ver Tenemos otra llamada Verdad Otra llamada En curso Oye vuelvo y te repito Nano Nano Happy Music Ese Mi hermano Mi hermano Si papi Oye Oye Una vez Él me dijo a mí Yo canto también Él me dijo Noriega Tú tienes un talento Increíble Por favor No firmes con nadie Ya que Hello Buenas noches Buenas noches Enano Dímelo baby ¿Qué pasa? Campo Alegre Dímelo Happy Music Happy Music Dímelo baby Dímelo Mira mi hermano Aquí quiero aprovechar Que estamos en vivo Darte las gracias Siempre Usted sabe Que usted es mi hermano Y de los primeros Que nos dio la oportunidad También Fue usted ahí En el disquito Y Los mozalbetes Los mozalbetes Los mozalbetes Si papi Y tiene los mozalbetes Dos Y ahí estamos Ahí vamos a estar Él lo sabe Que ahí vamos a estar Y no solamente eso Viajamos Vacilamos Un montón Fuimos a Nueva York Estuvimos compartiendo Y quiero darte las gracias Porque yo soy un tipo agradecido Y usted lo sabe hermano Que donde quiera que usted se pare Aquí estamos Y si hacemos mozalbetes Dos, tres, cuatro, cinco Estamos activos Vamos a estar activos No, tú sabes Que como tal vez Esa fue una de mis favoritas La tuya Y la de todo el tuyo Cuando salieron Ahí que esa era mi favorita Por lo algo que te crees Hermano Estoy aquí apoyándote Porque cuando nos vimos En el estilo de Durán ¿Se acuerda que hablamos? Y siempre se lo di a este Hermano Mete mano Muchas gracias brother Siempre Pasaron Un par de años Como seis o siete años No te vi Y siempre el mismo Y en verdad Te dejó lo mejor del mundo Brebecito Siempre Y tú sabes una cosa Como yo le dije al pana ahorita Yo no tengo nuevos amigos Mis amigos son los mismos Es siempre Porque a veces la gente piensa Que el más que está al lado tuyo Mamándote El izobeteando Ese es el más amigo El más amigo es El que está desde siempre contigo La amistad se prueba Con el tiempo Eso es así No con el más Que está al lado de uno Usted ha demostrado siempre Por el tiempo Que somos amigos De toda la vida hermanito Aquí tiene un hermano Y usted lo sabe No gracias Y como yo siempre veo A los muchachos El mejor amigo Es el tiempo El día que es dinero Eso es así No es que tú sabes Y que tú sabes Que cuando uno está en la película Todo el mundo es más pana Pero el que está ahí siempre Y uno cae Se levanta Y está ahí Ese es el verdadero amigo Brother Usted sabe que es mi hermano Usted lo sabe Un montón Y aquí apoyándonos Como siempre Happy Music Vamos para encima Oye enano Y sabe que los Mozalbetes Aquí lo estoy diciendo Vamos para allá Enano Enano Este Yo voy a tomar De atrevimiento Ya que lo dijo Los Mozalbetes 2 Yaga va a estar tirando duro Durísimo Papi Mi respeto Mi amor Mi respeto Se te quiere Se te llama Oye mi gente Tienen que ser humilde Ya donde el enano Donde el enano Yaga rapidito Antes de Dime donde te pueden conseguir En las redes ¿Me entiendes? Mira En las redes Me pueden conseguir En arroba Instagram Arroba El Yagasaki Así mismo en Facebook Y en todas las redes Arroba El Yagasaki Yaga El Yagasaki Quiero aprovechar Para mandarle un saludo A mi equipo de trabajo A Miguelón A Casper Que son la gente Que siempre están conmigo Y mi fotógrafo Mi road manager También para contrataciones En Puerto Rico Espérate Dame un brisquecito Que yo estoy medio Seguro que si No tranquilo papi Esto es Oye Esto es tuyo aquí Mi hermano Ok Para contrataciones Global Esto es para contrataciones Fuera de Puerto Rico Estados Unidos Con el señor Erick Colón De Triamigos Entertainment Al 1-9-0-4 5-0-2 2-1-5-1 1-9-0-4 5-0-2 2-1-5-1 Con Erick Colón O en Puerto Rico Con Miguel Mercado Al 7-8-7 5-16 6-9-0-8 7-8-7 5-16 6-9-0-8 Que estamos con el tú Al lo nuevo y lo viejo Estamos cantando Todos los temas Que fueron éxitos De Yagasaki Más lo nuevo mío Oye Eso es así Oye Yaga Papito Un placer En verdad Encantado De verte aquí Tremenda entrevista Encantado Eres parte de la familia Eres parte de Happy Music Lo cual que yo soy parte de ellos Enano papi Se te quiere Se te ama Estamos siempre Bendiciones Somos bendecidos Mi gente Yaga El duro Con nosotros En Radio Alternativa PR Freestyle Nocturno Sígame en las redes Que voy a hacer un live Ahora mismo Por Instagram ¡Vamos allá! Llévatelo Ya ni tiempo para los lamentos Refugiaste la música Como querís Verás que sirve el sufrimiento Hoy andamos con Noriega El Parapauta Mi hermanito David Esto es Radio Alternativa Freestyle Nocturno Aquí tendré la oportunidad De demostrarle que está hecho Todos los juegos A las nueve de la noche Sintoniza sin falta Radio Alternativa Te lo dice En Full Advertising Express Contamos con artistas gráficos Para la creación de sus ideas Impresoras Artículos de promoción Equipo para todo tipo De rotulación comercial Y rotulación de vehículos Además Trabajamos flyers Tarjetas de presentación Postcards Y más Full Advertising Express 787-7690-316 Trabajamos toda la isla E Islas Vírgenes Gold Air Studios Putas Moe Jotar Una combi cabrona El Buller la 23 El dinero Si es Gane Multiplique Critican si estoy arriba Si estoy abajo ¿Por qué? A los chavos Por este putas Moe Jotar Una combi cabrona El Buller la 23 Llegó la guerra Ese culo Empieza a mover Como un mago Hago que el dinero Empiece a llover Fumando hookah Bebiendo Moe Con una puta Con los ojos Del color De los detalles De mi retro 10 Se molestan Porque yo gané Los chavos Multiplique Hasta el sol De hoy no hablen Prende un blunt De Cristina Que los chavos Me llegan Volando Como kilos Para USA El dinero Si es Gane Multiplique Critican si estoy arriba Si estoy abajo ¿Por qué? A los chavos Rete Putas Moe Jotar Una combi cabrona El Buller la 23 El dinero Si es Gane Multiplique Critican si estoy arriba Si estoy abajo ¿Por qué? A los chavos Rete Putas Moe Jotar Una combi cabrona El Buller la 23 Estamos pa' rago en la esquina Moviendo la lana Pepe Cristina Una redonda y solita patina Mesita correrla Como en la pista Le matan la cama Fumamos Chingamos Y terminamos Dentro en la piscina Yo soy el usuario Llama y morfina Homo chingo putita Y todas son finas Para el puerco fuego Se avecina No hay intentos Para la huida Lo que hay es plomo Y no es en güera Se mueren Se suma la chiva De carro La flota correcta Mujer esto hecha completa Para el viaje Importada De Suecia Tifla tumbando cabezas Hasta alumbran Para el carro Y son más de 90 El dinero Gana Gana Multiplica Critican Si estoy arriba Si estoy abajo ¿Por qué? A los chavos Resté Putas Moje hotel Una combi cabrona El bull es la 23 JR la de Me Mencia Indica Yanka Lo y antifuco Free Pacho Pairo Nana de horror Lealtad Y huevo Puta Lealtad Lo que usted no sabe Mide Ya está a la venta El disco más esperado Los mejores talentos De Latinoamérica A la venta En Amazon Spotify Donkey Play iTunes Explained Deάλ DeRay 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 Pico Te rata para baby Strange La music Oye baby Let's go Ella dice Que me quiere Llegar a amar Tienes que entenderme Yo me tengo Que negar No creo en lazos, pero por ti lo que yo sí puedo hacer Darte sexo placentero si lo deseas hasta el amanecer Ella dice que me quiere llegar a amar Tienes que entenderme, yo me tengo que negar No creo en lazos, pero por ti lo que yo sí puedo hacer Darte sexo placentero si lo deseas hasta el amanecer No te confundas si te llamo tal en la noche pa' que le callas Ten claro en tu mente, no creo en relaciones, solo cierra mi dama de compañía Se molesta si la comparo con una baby de esas que tenía Dice que no vuelve, pero siempre llega a hacerlo conmigo, lo convierte en manía Las manos pa' abajo, nalgas pa' arriba, te abro la pierna y te embarro en saliva Por más triste que tú te sientas cuando te meto, hago que te sientas viva Mueve el trasero excelente, no existe palabra que eso describe Escuchando mis canciones se pone caliente, me lleva a jura tú te malescribas Quítate la ropa lentamente, que no tenemos límite de hora Te encanta cómo se siente cuando tú y yo entramos en calor Quítate la ropa lentamente, que no tenemos límite de hora Te castigo fuertemente hasta que tú pierdas el control Ella dice que me quiere llegar a amar Tienes que entenderme, yo me tengo que negar No creo en lazos, pero por ti lo que yo sí puedo hacer Darte sexo placentero si lo deseas hasta el amanecer Ella dice que me quiere llegar a amar Tienes que entenderme, yo me tengo que negar No creo en lazos, pero por ti lo que yo sí puedo hacer Darte sexo placentero si lo deseas hasta el amanecer Te envío un texto diciendo indica, cero reclamo eso me mortifica Tenemos que vivir un amor de esos de famosos que nunca se complica Que el volumen sube a lo máximo hasta que explote la bocina Tienes récord limpio, pero metiendo en la cama ya es todo una asesina Te digo caí, le guis siempre vas Y así a la santa con un antifaz Pero le quité la mascarra Se dejó ver después de que yo se lo diga eficaz Estoy ready pa' ti pa' grabarte, ponte posición Que ya yo enfoque el flash Que esas nalgas reboten al frente del lente Mientras encima de ti yo tiro el cash Quítate la ropa lentamente, que no tenemos límite de hora Te encanta como se siente cuando tú y yo entramos en calor Quítate la ropa lentamente, que no tenemos límite de hora Te castigo fuertemente hasta que tú pierdas el control Ella dice que me quiere llegar a amar Tienes que entenderme, yo me tengo que negar No creo en lazos, pero por ti lo que yo sí puedo hacer Darte sexo placentero si lo deseas hasta el amanecer Ella dice que me quiere llegar a amar Tienes que entenderme, yo me tengo que negar No creo en lazos, pero por ti lo que yo sí puedo hacer Darte sexo placentero si lo deseas hasta el amanecer Si eso es lo que quiero te puedo dar todos los días Normal Strange Lab Music People te rata para baby Rata para man Jamil Blaze El duro de las voces El duro de las voces Oye Michael indicando Doble Dile que nosotros vivimos Siendo la definición de la palabra lealtad Aprovecha la venta especial de Sweet Value Con trajes desde 49.99 Sweet Value Localizado en el 210 De la Eleanor Roosevelt en Atorrey A la hora de saborear una buena comida Y tu bebida favorita El lugar a visitarlo es Garabatos En la avenida Winston Churchill número 140 Cerca del señorial en San Juan Disfruta sus happy hours de miércoles a sábado Además DJ y karaoke los viernes y banda en vivo los sábados El mejor ambiente está en Garabatos Bar & Restaurant Donde la pasarás muy bien Radio alternativa a las 9 de la noche Todos los jueves cerramos con broche Bienvenidos todos los talentos que tiren su casa y también en el coche Te retamos a que tire sin miedo Para apunta y aquí los espero La calle está perdida pero no la musa demuestra que eres un guerrero Todos los jueves comunícate A las 9 tú repórtate Que empezó la batalla saca la galla tú mismo demuéstrate Que eres grande y que tienes talento Ya no hay tiempo para los lamentos Refugiaste la música como querí verás que se irá el sufrimiento Hoy andamos con Noriega El Parapauta Mi hermanito David Esto es Radio alternativa Freestyle nocturno Aquí tendré la oportunidad de demostrarle que está hecho Todos los jueves a las 9 de la noche Sintoniza sin falta Radio alternativa Te lo dicen a Unite Clock Pen Súbelo Viene, viene, viene Y estamos activos aquí en Red alternativa PR Freestyle nocturno Noriega El Parapauta Oye Vamos, vamos a continuar con el battle Ahora ya gracias a Yaga Que estuvo con nosotros aquí en la entrevista Mi gente Tuvimos Nos echamos un poquito más del tiempo ¿Me entiendes? Porque había muchas cosas que ponían Teníamos que poner claras Y que Yaga quería decir So, pero estamos aquí Así que Vamos a activarnos Tenemos a los jueces por ahí También activos A Casiel y a Junior Que están activos El de Freestyle Manía El Casiel La mano derecha Como nos dicen Así que Papi Tercer round La última batalla La última batalla Se compone de esto Me van a tirar Ya tú estuviste aquí Cuatro barras Cuatro barras Entiendes lo que es eso ¿Verdad? ¿Sí? Perfecto Vamos a poner la pista Es un tema Vamos a darle tema libre O Espera, espera, espera Vamos a hacerlo mejor Casiel ¿Qué tema le vamos a tocar ahora mismo? Junior ¿Qué tema le vamos a tocar? Hablen esto ustedes dos rápido Vamos que esto es para ahora La calle La calle Estamos Estamos ready La calle Casiel La calle El barrio La calle El caserío Ok Vamos a hablar de la calle El barrio El caserío Los falsos Los falsos Uy ese es bueno Que eso no lo hemos tocado Vamos a hablar de los falsos De los falsos amigos De los falsos Que están contigo Supuestamente Este Diciendo estoy contigo Full papi Para lo que sea Y cuando te eliminan No están contigo Nada Así que Vamos a hablar de los falsos De la calle De los barrios Del caserío Vamos a hablar de todo Lo que tenga que ver con eso Pero Entre todo eso Ustedes dos Se van a tirar también Que si soy del caserío Que si tengo mi combo Que si te cogemos Te explotamos Así que Habla Habla un momento ahí Vamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos activos Estamos activos Oye así que Vamos allá Súmame la pista Yo Vamos arriba ¿Quién comienza? ¿Quién empieza? El campeón El campeón Vamos allá Saludos a Mr. Black Y el DJ Ando flotando Si la ley de gravedad Habla más de lo falso Pues tú eres la falsedad Que te tire Hablé del barrio Chico y sin necesidad No entiendes que yo te noto Ya con mucha ansiedad Para mí Para tirarte Me meto un par de percos Puerco como tú Yo no me le acerco Estoy revelando Cabrón Que tú Brinques el cerco Para darte 500 Papi Por telco Oye Yo voy a enterrarte Búscate el pico Y la pala Que sabes tú De cuadre ganas Se adendecan las balas Que me traigan Todo el dinero De mi sello Y gente como tú Papito Yo los estrellos Bala mía papi Que está hablando Tú eres un hablador Tú no trafico un carajo Tú lo que eres Velador Velador De todo esto Tú suenas bien Pero soy el mejor Deja de estar Al garete Tú hablas lo que ven Discovery Channel Pa' que sepa Nunca tuve Porque enganchan un escáner Lo mío llega Tranquilo Si me te legó Oficio Y tengo poder Pa' tumbarte A ti y al edificio Vamos pa' arriba De bala Está cayendo Un diluvio Busquetes en todas las paraguas Andamos traficando Todas las guaguas Te tengo un trabajo En el caserío Pa' que cuando Los guardias Se tiren Me grites Por favor Piénsalo bien Cuando me vaya a tirar Es que vuelvo y te repito Cuando es que tú vas a rimar Te vas fuera de pista Chicos Tienes que Integrar Aprenderla Para que encenderle Esta pendeja El destrozar Deja estar hablando Papa Y tú no estás rimando Y eso que ya Solamente Está comenzando Fuego Pa' tu mente Cabrón Te estoy mandando Mira te quedaste tres Y la cuarta No zumbaste Te quedaste atrás No entiendes Que conmigo no Y yo bien tirado Pa' atrás Que rastafare Rastafare Partiendo todos los parties Siempre la combi Bien repleto de marihuana Deja estar hablando Muera Dique de pivote Cabrón Pa' ser cantante Quítate el bigote Tú eres soplapote En mi canto Soy el bichote ¿Qué pasó? Vuelviste Me quedas corto Chicos por favor Baja la cortina Me dejó el bigote Me lo hago en Carolina Combinado con la chiva Con la chivi Y tú estás bien corto Me escuchas palabras Y encima te gase pipí Vamos a meterle a bien burro Como se supone Tú tienes corazón Lo que no tienes Son los cojones Aquí con mi combo Luis y Emma Aprendemos todos los clones Si tienes cojones Cojones ya aprobado Adelantado R es el tercero Porque el segundo no llegó Porque se fue nocao Me escucho lo que yo había Palabriao Dices que todo esto es escrito Jan escúchame Todo es improvisado Vamos a meterle bien duro Porque todo esto me arde Tú dices que no llegó el otro Y tú llegaste tarde Por eso el demonio Está que arde Cabrón te voy a meter 500 Antes de que hable Ay 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 Vamos a meterle bien duro Zumba 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 Vamos allá Vamos a hablar de la calle Oye Me la zumbaron Si a la madre la pista Que mamá Que más va a quedar Tú cuando yo te hable Del tema Que hablen de la calle De lo que pase En el caso Tira el patre Los biches quemando Y se deshace Vamos a hablar De los barrios De los caserillos Y de la calle Por eso en Bayamón Sigo un faller Después que me una Cabrón No va a ver Que a mí me calle Tanto de loco Te voy a enterrar Donde nadie te calle Oye Cállate la pista Por favor Es de noche Pero ahora mismo Está sintiendo el calor Yo soy el sol Está mordido Pues búscate un tenedor Pa que muerda Las cancas mías Que se ven alrededor ¿Qué estás hablando Chico? De verdad Tú no improvisas Tú dices que eras lindo Mera Alzate la camisa Yo soy el más duro Mera Y yo no voy deprisa Si te pones bruto Te llevas mota en brisa Yo no he dicho que soy lindo ¿Qué te pasa? Estás ligándome Lo que pasa Es que es lo que estoy subando Estás sintiéndote Asustado No tienes con qué tirar Y ya estás pensando Te quítate Mejor no ve que mal Tú estás luciéndote Mera De verdad Tengo mujeres Hasta strippers Tú eres papi cabrón Como Jorlan y Pippen Te tengo un trabajo Pa que esta rodilla Y me baje el cipel Soy como Chris Paul En los Clippers Exacto Por fin dije Algo con razón Jorlan y Pippen Claro porque yo sí soy un campeón Dame la copa por favor Y busca el cinturón Que soy bien visto Porque salió este bien batatón Por eso yo soy el duro Y en la raya A mí me matan Yo soy el más duro Pues claro Veinticuatro Kobe Bryant Por eso tengo los muertos Donde nadie lo hallan Vamos a meterle Me dicen Pero que muerto Yo estoy suelto Y tú estás como tuerto Muerto Tú no entiendes Que cuando yo me siento Envuelto Ve la pista Las rimas Como que vuelan Se cuelan Y yo las mando A fuego Y todos se quedan Ok mala mía De verdad Tú eres como Jorlan Porque te retiraste En la primera Te enfangaste Dice que tiraste duro Y aquí charreaste Por eso me llaman Cabro Pa' que te mate Chico piensa bien Lo que dice Tomate con un respiro Y me retire Con un campeonato Y el último tiro Ok Le dicen Ok la flu game O si no te meto A ti Porque goberti game Tú eres un fatulo Como Shaquiloni Rompe los tablores Te rompo el culo Pa' que esté hablando Tú eres bien fatulo Me dice que me tira Y no me dan ninguno Yeah No me hable basquetbol Por favor Tú no sabes lo que habla A ti se estupidece Y siempre te metraba Trobatón Pa' cabrón No lo dijiste mamón Date tranquilo Ya mismo me voy En el casulón Vamos a meterle Que vamos a fumar Este tipo Que quiere que lo vaya a pagar Tírame la pista De one blow Que fuego va a mandar Este tipo dice Que trabaja en el caserillo Pero loquito La pista de one blow La pista de una sangre Después de que yo te mato Y te tiran un mangle Y no te van a encontrar A ti porque nadie A tú le importa No entiendes Que tengo workflow Que nadie lo soporta Ah Mera de que tú dices Alquitecto Que los pedazos Trenan Cabrón pero en la calle Ninguno suena Por eso cantao Mayanteo Bachati Pa' las nenas Te gusta como El ritmo suena Mencionaste más Alquitecto Que es tu propio nombre Ok Oye que es tu propio nombre Después de esta Vas a aprender A respetar los hombres Mi nombre Pipote Rastafara Apréndetelo bien Después de esta La movida Te va a salir cara A la trata toda La pongo en cuatro Y la trato con cariño Nacho cabrón Contigo no me encariño Dale Vamos a vencerle Yeah Contigo Oye Eso se escuchó Como que contigo No me encariño Contigo no me encariño Oye Pues ninguno me caso Vamos a las llamadas Vamos a las llamadas 787 731 6186 Llama para votar Llama para votar Vas a llamar Llama para votar Mi gente Llama para votar Noriega el para pauta Esto es Noriega Llama para votar Oye Oye El salido por allá Noriega el para pauta Estamos activos Así que Las llamadas Las llamadas Vas a votar por Pipote Rastafara El invicto de nosotros Ahora mismo Pipote Rastafara Con el regador El Jan Así que Llama y vota por el tuyo Por Rastafara O Jan Jan o Rastafara Así que Llama y vota Por el tuyo 787 731 6186 Aquí por Radio Alternativo PR Oye aprovecha 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 Oye saludos a los jueces Que están vacilando Porque me estoy tirando El Este es Noriega Oye Estamos activos Un saludo a Pua Prodochon A Llaga Que estuvo aquí con nosotros En entrevista Oye papacito El Swarovski Que anda por ahí El Junior El Casiel Oye y aparte de eso Casiel 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 Mala mía Sigue igual Casiel Oye Casiel Casiel mi gente Casiel Casiel De Radio Alternativo PR Freestyle Nocturno Versus el Contricante El Jan Que él dice Que está puesto Para el problema Para el Revolu Así que Llama y vota Por el tuyo El 787 787 731 6186 787 731 6186 Oye por ahí Vamos Ya me invito Vamos a tener a Nomar Vamos a llamar a Nomar Para decirle que Déjame Déjame testearle A mi hermano A mi brother A Nomar Oye gracias Enano Happy Music Que está activo Siempre con nosotros Le estoy testiendo a Nomar Papi Nomar KJ Music Del de La parada Del camionero Así que Vamos Déjame Déjame ver si puedo Comunicarme con Nomar Tú sabes que estoy en vivo Mi gente Vamos a ver si nos podemos Comunicar Con Nomar KJ Music Para que llame Nomar Así que Uy El gallo Pícalo Gallo Déjame Déjame un segundo Estás en vivo Mi gente Déjame llamar a Nomar Rapidito Para decirle que Llama a la estación Para que nos digan Cómo van los procesos Del party Del 1 Del día 1 de abril Aquí En Red Alternativa Que tenemos el party El evento En la parada Del camionero Vamos a ver Vamos a ver Si lo coge También mi gente Esto es en vivo Mi gente Estamos llamando No No le voy a enseñar Porque coge el número Así que mira Vamos a los anuncios Lo que conseguimos a Nomar Para decirle a las votaciones Y todo Quien ganó esta batalla Si Rastafara O el Jan Así que Seguimos en Radio Externativa PR Freestyle Nos fuimos Nos riega El Parra Pau Yeah El Parra De alternativa A las 9 de la noche Todos los jueves Cerramos con broche Bienvenidos todos los talentos Que tiren su casa Y también en el coche Te retamos a que tiren sin miedo Para apunta Y aquí los espero La calle está perdida Pero no la musa Demuestra que eres un guerrero Todos los jueves Comunícate A las 9 de tu reportate Que empezó la batalla Saca las gallas Tú mismo demuéstrate Que eres grande Y que tienes talento Ya ni tiempo para los lamentos Refugiaste en la música Como querí Verás que se irá el sufrimiento Hoy andamos con Noriega El Parra Pauta Mi hermanito David Esto es Radio Alternativa Freestyle nocturno Aquí tendré la oportunidad De demostrarle Que está hecho Todos los jueves A las 9 de la noche Sintoniza sin falta Radio Alternativa Te lo dice No unir el clock pen Súbelo Buscando ese momento La casi perfecta Para entregarnos a la maldad Tu mirada con la mía Solo se conecta Yo sé que te gusto Uh oh 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 Por ser coquesto y atrevido contigo Yo a ti te gusto Uh oh 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 Solo es la forma En la que te toca a ti Yo sé que te gusto Uh oh oh Por ser coquesto y atrevido contigo Yo a ti te gusto Uh oh 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 Solo es la forma En la que te toca a ti Baby que te te encanta Es la manera en la que resalta Baby como tú No hay dos Eres única entre tantas Me fascina cuando mi fruta adapta Solo cuando estás conmigo El reloj se retrasa Así yo te quiero ver Cuando acaricie tu piel Esta noche tú y yo Envuelto hasta el amanecer Calentándote Devorándote No sé si será Tu cuerpo Que me hace realidad Tu perfume o tus movimientos No sé qué será No sé si será Tu cuerpo Que me hace realidad Tu perfume o tus movimientos No sé qué será Yo sé que te gusto Uh oh oh Por ser coquesto y atrevido contigo Yo a ti te gusto Uh oh oh Solo es la forma En la que te toca a ti Yo sé que te gusto Uh oh oh Por ser coquesto y atrevido contigo Yo a ti te gusto Uh oh oh Solo es la forma En la que te toca a ti Buscándote 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 Uh oh oh Solo es la forma En la que te toca a ti Yo sé que te gusto Uh oh oh Por ser coquesto y atrevido contigo Yo a ti te gusto Uh oh oh Solo es la forma En la que te toca a ti Dímelo mi gente Donde puedes tener la oportunidad La oportunidad de grabar un tema totalmente económico Aprovecha la oferta Es por tiempo limitado Te ofrecemos Acuérdate decir Que escuchaste esto por Radio Alternativa Puerto Rico El dinero o si es Gane multiplique Critican si estoy arriba Si estoy abajo ¿Por qué? A los chavos resté Puta Moe Jotel Una combi cabrona El bull es la 23 Llegó la guerra Ese culo empieza a mover Como un mago Hago que el dinero Empiece a llover Fumando hookah Bebiendo Moe Con una puta Con los ojos Del color De los detalles De mi retro 10 Se molestan Porque yo gané Los chavos multiplique Hasta el sol De hoy nable Prende un blunt De Cristina Ey, ey, ey Que los chavos Me llegan volando Como kilos Para USA El dinero o si es Gane multiplique Critican si estoy arriba Si estoy abajo ¿Por qué? A los chavos resté Puta Moe Jotel Una combi cabrona El bull es la 23 El dinero o si es Gane multiplique Critican si estoy arriba Si estoy abajo ¿Por qué? A los chavos resté Puta Moe Jotel Una combi cabrona El bull es la 23 Estamos pa' rago en la esquina Moviendo la lana Pepe Cristina Una redonda y solita patina Me necesita correrla Como en la pista Le meto en la cama Fumamos, chingamos Y terminamos dentro de la piscina Yo soy el usuario Y llamo y morfina Me chingo putita Y todas son finas Para el puerco fuego se avecina No hay intentos pa' la huida Lo que hay es plomo Y no hay güera Se mueren Se suma la chiva De carro la flota correcta Mujeres to' hecha completa Pa'l viaje importada De Suecia Tifla tumbando cabezas Te alumbran pa'l carro Y son más de 90 El dinero o si es Gane multiplique Critican si estoy arriba Si estoy abajo Porque a los chavos resté Puta mujer hotel Una combi cabrona El bull es la 23 JR la de me, me, mencia Indica yanka Lo yanti Free pacho Pairo O el nana de horror Lealtad Y huevo de puta Lealtad Lo que ustedes no saben Oide Tifla 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 La batalla Saca La galla Tú mismo Demuéstrate Que eres grande Y que tienes talento Ya ni tiempo Para los lamentos Refugiaste la música Como querís Verás que sirve el sufrimiento Hoy andamos con Noriega El parapauta Mi hermanito David Esto es Radio Alternativa Prisa y Nocturno Aquí tendré la oportunidad De demostrarle Que está hecho Todos los huevos A las nueve de la noche Sintoniza sin falta Radio Alternativa Te lo dice No need a clock pen Súbelo No necesito hasta ahora No Oh shit Dímelo beba ¿Qué es la que hay? ¿Qué tú quieres qué? ¿Estás segura? Ella me llama Temprano a las seis de la mañana ¿Qué le hace falta Alguien con ella en la cama? Oye, 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 oye Estamos activos, estamos activos Seguro que sí activos, proactivos aquí En Freestyle Nocturno Nos riega el Parapauta aquí con el Jan Y con el Rastafara Oye, esto es sencillo Yo como siempre Me excuso, me entienden Voy afuera No soy partícipe de las votaciones Ya que esto es algo close Entre Casiel y Junior Plus a las llamadas que recibimos Vamos a tener ahora mismo Quien es el ganador De este jueves So Está ready, ¿verdad Casiel? Ponchame a Casiel ahí Casiel, yo quiero que tú me des a mí Primero, antes que todo Quiero que me des lo que son las votaciones Del público Luego Van a dar las votaciones del jurado Todavía no me digas Quien es el que gana Pero sí dame Votaciones del público Del jurado Sin decir quien es el ganador No diga Rastafara 45 Jan 52 ¿Me entienden? No digas eso Solamente vas a decirle Este Lo que es Este Pues Tanto y tanto Y votaciones del jurado Tanto y tanto Luego vamos a decir Quien es el ganador Tú sabes que esto es como Como si estuvieras en la voz Kids Claro Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere saber veras Gracias La promoción es gratis mi gente Así que nos pueden pasar por Paypal Aceptamos el pago A la gente de la voz Kids So Casiel Oye Casiel Le voy a presentar a Casiel Desde Freestyle Manía Fútbol Así que Casiel Llévatelo Vamos allá Dímelo Noriega Estamos aquí El combo está activado Casiel Una agulla combo Una agulla Esto estuvo caliente Los muchachos Rasta Jan Dieron lo suyo Ya ustedes saben Bueno Como decía Noriega La votación de nosotros Los jurados ¿Verdad? Siendo neutral Porque esto es neutral Vacilamos con cualquiera Pero es neutral Si eso así Fue 14-18 La primera ronda La primera ronda No, no, no No tengo aquí La primera ronda fue 7-5 7-5 La segunda La segunda ronda 3-4 Ok Y la última ronda 5-5 5-5 La votación del jurado Casiel ¿Cuál fue? 14-18 14-18 Ahora mi gente Bueno, bueno, bueno La suma total La suma total de todo La suma total 46-40 46-40 O sea La llamada Entre llamada Y lo que fue el jurado Si, la llamada Lo que fue el jurado Todo, todo Casiel Entre llamada y jurado 46 40 A 40 O sea que eso es bien importante Que la gente La gente llamaron Votaron por su artista favorito Además que el jurado Escogió Ya sea No por preferencia Sino por punchline Por la actitud Que tenían En lo que era La presentación De cada uno De sus versus En esa actitud En que no se salieran De pista En que estuvieran Siempre activos 46-40 Casiel Te paso contigo Vamos allá Dímelo Bueno 46-40 Y vamos a decir Que todavía sigue El invisto Que es Rastafara Rastafara 46 votos Rastafara Perfecto Hasta aquí Radio Alternativa Fristail Nocturno Sigan viéndolo Ya tu sabes Los muchachos se mataron Ahí Vamos a ver quién viene El jueves que viene Eso es así El jueves que viene Vamos a tener otra persona más Oye Este Jan Tienes el Voz y voto Para que hables aquí Rapidito bueno pues nada papi gracias por la invitación estamos aquí seguimos activos con ustedes cuando quieran me llaman y puedo decir mi red social aquí ¿verdad? seguro que sí en Instagram me pueden conseguir como yanale08 sin x yanale08 en Facebook yanale08 eso es así yanale08 yanale08 entonces dímelo Rastafarra el burro el invisto dímelo papi oye papi no quiero ser mal educado papi en verdad que sí buena papaya esto estuvo duro dímelo Rastafar papi activo la semana que viene venimos otra vez para acá a un bar duro caliente como siempre y ya tú sabes invisto que pago oye eso es así invisto papi y que pago oye tú te escuchaste mi hermano como Yadier Molina y que pago no Yadier Molina no fue el otro con Correa que pago si lo dice que pago oye papi estamos activos oye eso es oye yo quiero darme una llamadita a Nomar que está ahora mismo en la parada del camionero uy 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 está Nomar en vivo dímelo Omar dímelo hello no está en vivo ok pues ve acá toma dame una llamadita a Nomar es que dijeron uy 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 yo dije coño que parecido se parece el hombre pásame eso ahí que así es por favor para que me lleven a Nomar que Nomar está en la parada del camionero para el party del 1 ahora del próximo 1 que vamos a estar ahora el 1 de abril en la parada del camionero carretera 174 ¿verdad? vamos a estar activos hoy en el party de Red Alternativa Freestyle Nocturno Nomar KJ Music se encuentra ahora mismo hoy en la parada del camionero dando los últimos toques a lo que es el evento que tenemos así que vamos al aire con Nomar KJ Music dímelo Nomar uy 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 eso es así estamos activos papi mira dímelo cuéntame papi cómo van los preparativos ahora mismo de lo que es el party que tenemos ahí de Red Alternativa y Freestyle Nocturno ahí en la parada del camionero lo único que le puedo decir es que no se lo pueden perder este sábado me cago en el 10 no se lo pueden perder hay muchas sorpresas uy 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 oye oye estamos votando la casa por la ventana oye oye tú sabes que yo quiero que tú me le desalgun hay un saludo fuerte en verdad al dueño de la parada del camionero que está diciendo presente con nosotros aquí a Moya a Moya el turro de tu principio oye Moya eso es lo que el poder que podemos tener este sábado eso es así no se lo pueden perder tequila toda la noche Don Cutristal Don Cullibón Bacardi también lo pusieron ahora por ahí y vamos a meter un par de cositas más que estamos ahí en la lucha para que siga metiendo cosas para que todo el mundo salga mire estamos votando el sábado o sea que oye no me alante un momentito a todos los borrachones le solicitamos que puedan pasar por la parada del camionero ya que tenemos el Bacardi Don Cutristal Don Cullibón a 3 dólares con jugo natural 3 de cuánto 12 onzas aparte de 12 tenemos el tequila el shot de tequila gratis verdad no mal toda la noche y los preparativos están en radio ya para el sábado vamos a estar activos vamos a romper lo que es la parada del camionero carretera 174 la parada del camionero por igual cancha para arriba si viene este Guadaguaro bajando oye no se lo pueden perder viene sorpresa un sinnúmero de artistas tenemos un sinnúmero de artistas tenemos pasame pasame mi celular un momento por favor estamos en vivo mi gente disculpen en verdad todo se vale aquí le vamos a decir ahora mismo quiénes son los artistas que están activos en en lo que es el party de la parada del camionero so tenemos espérate espérate que este es el flyer de Yaga tú sabes que estoy en vivo mi gente estoy en vivo estoy en vivo no se asusten no se asusten oye tenemos 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 ok tenemos por aquí tenemos a Capitali Jamie el Pipote Rastafara Cyborg tenemos Enano y el Cuba tenemos también el Playo el arquitecto HD Sandiel el Under Papacito el Swarovski tenemos a Pyro y a Junior la Demencia RK y muchos más que con eso se siguen sumando un sinnúmero ahora mismo lo que es el Jan también viene a romper duro 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 tienes al Micael verdad Miguel Michael Real Music Mike conmigo el sábado también vamos a romper duro Casiel va a estar Casiel también con nosotros desde Freestyle Manía Full Puba Production oye va a estar oye un sinnúmero de artistas mi gente Johansito van a ver un montón de gente en verdad que va a estar montándola bien duro 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 One Night Party en la parada del camionero oye recuerda que el Don Cucristal a tres dólares oye tres dólares Don Cucristal Limón Don Cucristal Don Cucristal Don Cucrimón Don Cucrimón tenemos a tres dólares oye Bacardín además de que oye simplemente no es eso es que donde más barato y fría está en la cerveza en Payamón es aquí y oye y lo van a comprobar ese día eso es así lo van a comprobar no es que yo lo estoy diciendo por decirlo es que lo van a comprobar ese día lo barato que es es súper económico o sea sí 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 papi es que seguimos parándolo oye yo soy el parapauta mi hermano y ahora mismo la parada del camionero es la parapauta porque le está parando la pauta a todo el mundo o sea que la cerveza más fría la puedes conseguir en la parada del camionero carretera 174 en Bayamón recuerda que si vienes de Bayamón como tal pasa Juan Sánchez te vas a encontrar si vienes bajando de Guaraguau te vas a encontrar la parada del camionero a tu mano derecha no te lo puedes perder no mal dímelo papi que nos vamos oye nos vamos después de este sábado que venimos en vivo también en directo con Freestyle Nocturno tuyo eso es así mi gente así que muchas gracias gracias por decir presente en lo que es Freestyle Nocturno Noriega el parapauta Rastafara siguen visto ya mi hermano gracias por estar aquí y decir presente Puba Prodocho Ayaga papacito Casiel el junior oye dímelo nos fuimos estamos activos en Freestyle Nocturno Noriega el parapauta vamos allá mi bendiciones salud dobbina ¡Llévatelo! Venito David, esto es Radio Alternativa, freestyle nocturno, aquí tendré la oportunidad de demostrarle que está hecho, todos los juegos a las 9 de la noche, sintoniza sin falta, Radio Alternativa, te lo dice Nouni de Clock Pen, súbelo. Radio Alternativa, puerto rico, sus suplidores y auspiciadores no se hacen responsables de las expresiones vertidas en el pasado programa que acaban de escuchar.